Buenas tardes amigos de En tus propias palabras Ahora soy Alejandro Ruiz y bueno ya saben que este mes es de fiesta porque estamos en aniversario pero dentro de todo esto lo único que podemos decirles gracias a ustedes porque nos han permitido en estos 10 años darles a conocer algo de muchas personas y sobre todo ustedes nos han dado el seguimiento y eso no tiene precio muchísimas muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y por considerarnos una opción para su entretenimiento el día de hoy vamos a irnos hasta la madre patria hasta España porque vamos a hablar con una escritora una escritora que está despuntando que está rompiendo todo todo parámetro y sobre todo qué más puedo decir de ti Vero Molina sigo diciendo cosas a lo mejor tú las dices tú nos dices primero un millón de gracias por invitarme no sabéis la ilusión que me hace esta conexión y que sea con México además que adoro vuestra tierra estoy deseando volver se lo he ido una vez pero que sepáis que voy a volver pronto y de mí no sé si voy un poco lenta no estás perfecto estás perfecto todo bien vale de mí bueno pues lo que lo que puedes contar es que bueno soy escritora que solamente he publicado todavía mi primera novela la he publicado con Editorial Planeta y estoy ya trabajando en la segunda eso sí no sé yo siempre digo que que yo no era escritora hasta que me publicaron siempre me ha gustado muchísimo escribir de niña pues escribía cuentos y me inventaba historias para evadirme un poquito de mi entorno y de mi realidad pero hasta que no te publica una gran editorial pues supongo que nunca te sientes por más que te hayas pasado la vida escribiendo profesionalmente me he dedicado al marketing he trabajado en innovación para grandes compañías pero me encantaría que mi profesión fuese solo la de escribir que es donde realmente disfruto y donde donde puedo volar pero fíjate que ahorita dijiste algo que es interesante innovar innovar que tanto estás rompiendo tú con tu escritura los conceptos que te ha tocado los conceptos y más que los conceptos los textos que te ha tocado leer analizar vivir de ellos disfrutarlos qué estás haciendo de nuevo con tu escritura estas cosas que te diré que al principio me daba hasta vértigo no cuando tenía que mover ese manuscrito y cuando el manuscrito llegó a la calle pero por un lado en la parte de más literaria no más de escritura pues tengo una novela que es muy difícil de enmarcar en un género ahora parece que está como muy de moda la novela negra o que la novela romántica tiene un vertical muy claro yo escribí una historia cruda la verdad que no voy a decir que sea una historia fácil de leer que tiene mucha violencia que tiene sexo y luego si queréis os explico un poco por qué se combinan estos dos factores y sobre todo tiene mucha psicología de personajes y eso incluso a la propia editorial le ha costado muchísimo poder enmarcarlo en algún sitio porque sí que rompe, rompe con los géneros, rompe con las etiquetas no lo puedes llamar novela con apellido es una novela como mucho lo puedes llamar psicológica y luego pues se reto con muchas cosas a nivel más de concepto no sé, es una novela que viene a a removerte, a cogerte un poquito de las solapas a remover lo que todos llevamos dentro y te hace pensar o he pretendido que haga pensar sobre un montón de cosas que desde siempre nos han contado o que hemos crecido en una sociedad en la que las cosas eran normales y cuando os decía gracias por conectar desde México con España es porque culturalmente somos primos hermanos este libro quizás en Alemania no funciona o en otro país no funciona pero en un país como México yo creo que hemos vivido en familias muy parecidas la institución de la familia es súper importante para las dos culturas y venimos como de la misma cama y ahí se cometen ciertas injusticias o ciertos abusos que desde niños hemos entendido que eran normales y ahí pues la verdad es que rompo todo rompo todo sin dar sin sin acritud sin querer hacer daño a nadie pero sí que sí que rompo muchas cosas por el camino oye pero y eso que dice rompe pero nos gusta o no vivimos en una sociedad un tanto conservadora o un mucho conservador qué tanto te está costando a ti este que la gente entienda tu forma de escribir tu forma de relatar y sobre todo en sí que les cueste qué tanto le está costando conocer la historia que tú que tú estás escribiendo y que te le estás compartiendo te diré bueno sí te voy a dar un poquito más de detalle para el que está al otro lado que que sepa de qué estamos hablando yo cuando era niña fui abusada por un familiar cercano y estuve muchísimos años guardando eso en algún cajón un cajón loco que creo que tienen todas las mentes humanas y tapándolo y ya cuando yo no era tan niña con veintitantos años todo eso volvió y volvió de una manera como te diría bastante abrupta exigiéndome hacer algo yo tenía una deuda con la niña que fui y a partir de ese momento esa deuda conmigo misma la trasladé al planeta dije esto no es una cosa que me ha pasado solo a mí esto ha pasado en un montón de familias durante muchos muchísimos años y como sociedad tenemos que intentar hacer algo desde lo individual bueno pues como yo no sé pintar ni sé cantar ni sé de política porque si no me habría dedicado a otra cosa pues me puse a escribir esta historia y en esta historia no es que esté rompiendo con la familia como concepto la familia es lo más importante que tenemos o sea a nivel valores una familia que se ama bien que se quiere bien y que se cuida bien es maravillosa el problema es cuando la familia en temas como este no reacciona como debería cuando un niño se siente abusado cuando un niño se siente solo cuando un niño siente que nadie le protege o incluso cuando una vez que todo salta por los aires lo que hacen es dejarle solo y eso no me pasaba solo a mí así que decidí poner sobre la mesa una historia que tiene parte de testimonio porque sí que tiene parte de testimonio pero en la parte más profunda ¿cómo se siente alguien en una familia en este caso española pero que podría funcionar con cualquier otra familia que pasa por un trauma de ese estilo desde que es una niña ¿no? ¿y ahí qué rompo? pues pues lo que te decía ahí rompo muchas cosas y el vértigo hasta que eso ha salido a la luz y hasta que los lectores no te iba a decir lo aplauden pero no es un solo lo aplauden es te dan las gracias y te dicen gracias pero porque por fin he podido entender lo que me pasaba o porque por fin he superado lo que me ha ocurrido esto en el caso de las víctimas ¿no? que hay gente que ha pasado por una situación similar discúlpame que estoy con un poco de catarro y la gente que no ha pasado por eso lo que encuentra es una novela que no es para nada victimista no estamos hablando de algo triste victimista de una pobre chica que lo ha pasado mal sino todo lo contrario ¿no? es una chica que tiene una vida normal y que un día porque sí y no voy a hacer spoilers hay un porque sí todo se le revuelve dentro y se vuelve una mujer empoderada digamos que va haciendo un viaje hacia los recuerdos de su pasado ¿no? y en toda esa trama la víctima encuentra sosiego y el que no haya sido víctima el resto de la sociedad lo que encuentra es una trama interesante donde le hace pensar un montón de esquemas un montón de modelos en los que hemos vivido desde chicos pero digo una situación de estas es muy fuerte pero vivirlo es fuerte pero escribirlo con conocimiento de causa hijo que difícil es se me hace todavía más fuerte ¿en algún momento te asistió algún psicólogo o alguna compañía con la cual tú de alguna manera te relajaras al momento de plasmar esto? Mira fuerte es la palabra porque es escribirlo es fuerte pero lo que te hace es más fuerte ¿no? una vez que sabes gestionar eso o lo superas de la manera que lo superes lo que te haces es más fuerte entonces psicólogos la verdad es que no he ido nunca en la historia en la novela se entenderá mejor porque no he ido nunca pero sí que es verdad que he tenido a muchísima gente a mi alrededor que con mucho amor y muchísimo cariño me han ido guiando hacia pues incluso hacia escribir la propia novela ¿no? y me han ido guiando en concreto hay un personaje que es la prima de la protagonista que es una es una chica se llama Anne y ella bueno hay dos personajes que cumplen esta función a una toda esa gente que a mí me ha servido para llegar a donde estoy ahora y para superar lo que he superado ahora psicólogos no he ido pero que no no es que tenga nada en contra de ellos al contrario si cualquiera ha pasado por algo así yo creo que que le puede ayudar mucho sobre todo contarlo en alto contarlo no sentir vergüenza no sentir culpa porque es lo normal ¿no? cuando eres un niño al final lo que piensas es que quizás tú has hecho algo para que otro reaccione así que tú tienes la culpa tienes un miedo atroz a que el malo de la película se entere de que tú lo has contado o que venga de nuevo ¿no? entonces todos esos sentimientos que son como y discúlpame la expresión son el vómito de la humanidad todo junto te lo tienes que tragar con 10, 12, 15 años depende cada caso ¿no? y si los sacas en mi caso escribiendo en otros casos como sea yo creo que que coges llegas a la par ¿no? es como un momento en el que dices bueno ya está ya lo he gestionado y ahora soy más fuerte de lo que era antes y yo lo digo siempre y te voy a parecer una loca pero yo no cambiaría absolutamente nada nada de lo que he hecho en mi vida de lo que me ha ocurrido desde que he nacido porque eso me ha llevado a ser la persona que soy hoy y y me gusto así y sé que he pasado por cosas que todo el mundo querría borrar sí pero eso me ha conformado como soy hoy y y me siento fuerte me siento capaz de cambiar las cosas y y alguien tiene que hacer esto alguien tiene que concienciar al mundo de que esto existe y y luchar de alguna manera y cada uno con sus armas porque lo que te decía antes esto no es un tema de ayer ni de mi familia es un tema de siempre de hace millones de años pero pues nuevamente dijiste algo que es un consejo muy importante la culpa cuando he tenido la oportunidad de platicar con muchas personas que han sido abusadas eso es lo que dicen bueno que fue lo que hice y muchos se quedan con el el sentir de que realmente fue su culpa probablemente con el tiempo logran quitarse esa idea pero hay otros que asumen que son un instrumento de culpa y la y al contrario de erradicarla esta vive en ellos y se consolida en ellos en tu caso es fácil bueno no solo en ellos es que se consolida en la personalidad o sea hay gente o sea ya no es un tema de que ese trauma ese hecho una vez que lo hayas entendido y que lo hayas gestionado te des cuenta de que los niños no tienen culpa de que un adulto abuse de ellos porque eso es más o menos fácil en un tablero de juego lo difícil es que tú has crecido con eso y has crecido pensando que siempre tienes culpas yo tengo la culpa he llegado tarde yo tengo la culpa y ahora lo estoy lo estoy llevando a cosas niñas no digo que para nada sea una culpa similar pero sí que conformas el carácter de esa manera yo te digo no sé yo nací con el gen raro sí que es cierto que de niña sentí la culpa pero el día que yo enterré eso en un cajón que no volví a abrir hasta 10 años más tarde me liberé de todo necesitaba esa libertad de no voy a sentir más culpa no voy a sentir más miedo yo esto ya lo he intentado sacar que algo se me ha quedado marcadito pues seguro que sí que dentro de mi carácter hay momentos en los que sin quererte echas cosas a la espalda que no son tuyas que cómo se puede combatir eso pues yo creo que aceptándose aceptándose uno mismo y diciendo bueno yo soy así y como ya tengo este defecto que lo traigo un poquito en la mochila cada vez que sientas culpa tienes que de verdad hacer un análisis real de cuál es la situación porque la mayoría de las veces la culpa o no es tuya o no es solo tuya sobre todo cuando hay dos partes y las dos partes comparten las culpas y en este sentido digo al final la familia atarropa la familia directa el papá la mamá los hermanos etcétera pero curiosamente también ellos son los principales las principales personas que sin querer o sin pretenderlo son las que te juzgan porque ellos empiezan al recordarlo y al darte un trato especial normalmente siempre tienden a revivir el recuerdo es qué tan fuerte fue eso para ti bueno en mi caso es peor en mi caso no nunca me apoyaron ¿no? el el abuso vino por parte de un familiar muy cercano que digamos que sería como el patriarca de mi familia mi familia viene de un entorno muy tradicional muy católico muy cristiano muy cerrado que no digo que sea malo pero son muy conservadores a nivel familia y el día que yo pues yo tenía 15 fui a hablar con mi madre y le dije y ya llevábamos llevábamos unos cuantos años ocurriendo y se lo conté ¿no? le dije bueno empecé a contarlo y le dije mira mamá es que el abuelo me está y no me dejó terminar la frase y me dijo le dije el abuelo está haciendo y me dijo vale, vale, vale ella ya sabía perfecto lo que estaba pasando me dijo ¿necesitas algo más? y le dije yo no no ya no necesito nada más ese día fue cuando lo guardé en el cajón en mi caso nunca me han creído o si me han creído no me han dado el apoyo ni me han dado el cariño ni me han dado la protección que yo en ese momento necesitaba ¿no? te puedes imaginar en una situación así lo que significa para mi familia para mis padres y para mi familia directa publicar un libro así ¿no? porque ellos han guardado en España hay una expresión no sé si existe allí toda la mierda la guardaron debajo de la alfombra me hicieron que me callase que no dijese nada que no comentase nada a partir de ahí sí que hubo una pequeña conversación en la que mi abuelo relajó y entonces ya me odiaba y me miraba fatal pero ya no volvió y a mí simplemente bueno y durante los años de después que luego pasó con primas pasó con hermanas conmigo ya no pasó pero hubo nuevas víctimas lo que han dicho es que yo me lo había inventado ¿no? que yo pues que no estaba bien que me lo había inventado que había convencido a mis primas que había convencido a mis hermanas entonces por desgracia cuando te pones un poco a analizar sobre este tema o cuando te llegan ya reseñas buenas de lectores ¿no? o que te escriben a darte las gracias esto pasa muchísimo las familias hay una parte de esa vergüenza de esa culpa porque yo entiendo que los padres sienten culpa por no haber estado a tiempo también entiendo esa vergüenza social o esa vergüenza pública en la que un miembro querido de tu familia no puede ser tachado como abusador hay un montón de cosas que de verdad las comprendo las entiendo y empatizo con eso pero pero no vale no vale que la que la víctima de toda una película sea la que quede sola ¿no? y que el abusador que es el malo es el que siga protegido el que todo el mundo guarde silencio y que a él si lo protejan y eso pasa mucho ojalá también habrá casos como tú comentabas ¿no? que justo la familia es la que protege la que ayuda una vez que se enteran ¿y por qué pasa todo esto? pues porque porque no somos conscientes de que esto pasa tantísimo ¿no? y las familias no tienen recursos para identificar qué es lo que le está pasando a su hijo los colegios no tienen recursos los profesores no tienen recursos y los niños tampoco tienen recursos entonces es un tema que va muy en la base de la cultura de un país si esto pues es un tema al que se le diese valor y se le diese importancia desde la educación temprana y yo no soy no soy profesora no tengo ni idea tampoco soy política no sé cómo hay que regularlo tampoco sé cómo hay que regular las leyes ¿no? oye es que cuando te enteras de que esta persona ha abusado de un menor si han pasado X años pues es que ya prescribe el delito entonces pero como un niño de 5 años va a hacer una denuncia no tiene ningún sentido que esto esté regulado así es cierto que no hay prueba o sea yo entiendo que este mundo es complejo pero que habría que revisarlo porque no estamos preparados como sociedad ni como familia ni como padres y yo tengo un niño precioso de 4 años de 5 años perdón que si me oye me mata de 5 años en el que al que si le pasa yo me muero yo personalmente me muero pero tampoco tengo yo las herramientas para saber a mi hijo le está pasando algo en el colegio o a mi hijo le está ocurriendo algo con un familiar porque nadie os lo ha contado sin duda y además déjame decirte que tienes razón lo que estás comentando en cuanto a los menores ¿no? no les damos la importancia a sus palabras y a veces pensamos que tienden a exagerar pero realmente ojalá fuéramos como padres como adultos tan receptivos de entender cuál es su sentir de realmente ver todo lo que está pasando en el contexto y analizar su dicho puede ser que a veces puedan exagerar lo cual como niños siempre se pretende eso pero también debemos de ser de alguna manera consistentes en que un niño no puede inventar algunas cosas y esta no se inventa esta nadie se la inventa nadie no, no, no esto va más allá de un dicho o de una de una curiosidad o de alguna situación distinta no, esto si se manifiesta es porque está pasando y por favor padres de familia la gente que nos está viendo abran bien sus ojos y cuiden a sus hijos porque puede ser el amigo el primo el vecino cualquier persona y cuando se da esto hablamos de almas rotas y nos está comentando Vero que a veces es muy difícil pegar esa alma rota o cuando menos tratar de enmendarla para que siga siendo lo mejor de ella Vero ¿qué te lleva a escribir un libro de este tipo? pues en realidad un poco esa deuda yo tenía la deuda con la niña que fui sobre todo tenía la deuda con las hermanas y primas que dejé detrás sin ser consciente de que eso les ocurriría pero me enteré años después cuando ya me acordé y el resto de la infancia porque dices si esto es tan común si esto pasa tanto me puse a investigar estadísticas me puse a ver si esto era una cosa tan rarita si era algo que pasaba como muy poco y dije no no vale que yo tenga esto que yo a mi manera haya andado por esta selva llena de horrores y que se quede escondido porque si yo puedo ayudar a alguien de alguna manera pues no sé podría haber montado una asociación de víctimas podría haber hecho otra cosa pero me salía a escribir y me salía a escribir también entiendo ahora ya después de todo el proceso que lloré mucho mientras escribía y todo aquello que yo pensé que quizás ya tenía superado y que que había hecho bien una gestión y tal todavía me faltaba parte por sanar y en ese libro está esa última partecita ese me gusta mucho lo de almas rotas porque es así cuando cuando estás rota estás en mil pedazos por dentro tú te puedes ir pegando puedes volver a hacer una vasija útil pero siempre hay esquirlas que no encuentras siempre hay pequeños cristalitos de la vasija que tardas más en encontrar o que cuesta más encontrar o que tienes que reponer con otra cosa que no es tú misma y a mí este libro me sirvió me sirvió yo no era consciente de que me iba a servir pero me sirvió muchísimo hay un personaje que es el coprotagonista que se llama Max si alguien se lee el libro se enamorará de Max perdón tú no pero quizás las chicas se van a enamorar y se enamorará de Max porque ese Max es real y la vida real está inspirada en una persona y fue la que me dijo escríbelo y digo que voy a escribir yo pero yo quien soy yo para escribir y si a ti no te gustaba escribir digo me encanta y me dijo pues escríbelo entonces empecé a escribir una cosa que llegué a 90 páginas de manuscrito pero y se las entregué y digo bueno ya lo he intentado y le entregué 90 páginas y tuvo que ser difícil para él esta respuesta pero me la dio me dijo pero esto es súper bonito es muy introspectivo te diré que un poco ñoño y esto no va a llegar tú quieres que esto funcione que esto sirva de combustible para que las cosas cambien bueno pues esta cosa tan mona que has escrito no sirve para nada entonces guárdala utilízala como base de lo que quieras escribir pero tienes que escribir desde desde las entrañas no seas condescendiente con la gente parece que estás escribiendo para que tus padres no se sientan mal parece que estás escribiendo para que en tu trabajo o en tu entorno no te critiquen ¿no? deja todo eso de lado escribe desde el corazón escribe desde las entrañas desde el dolor y si cuando termines lo que tienes no lo quieres publicar porque no quieres que lo lea nadie pues ya lo guardarás pero intenta sacar desde ahí ¿no? y así fue como salió la historia de Martina que nada tiene que ver bueno miento tiene mucho que ver con el primer texto ñoño pero el texto ñoño se ha quedado muy en en el fondo ¿no? tú vas a leer una historia que es una locura y el fondito todo ese aprendizaje toda esa parte más de seguir adelante es lo que estaba en el primero solo que estaba más ñoño contado no pero mira este obviamente hablas de un coprotagonista y a veces tienes razón quizá no se des las mujeres se enamoren pero también yo creo que podemos respetar como hombres y realmente sentir admiración por la persona que hace algo desinteresado en beneficio de otro ¿no? y al momento que leamos ese libro seguramente nos vamos a admirar de las de las de los atributos de esta persona de la manera como escribe como te ayuda a escribir tu libro y más de la manera como como enmienda los daños que tienes ¿no? o te ayuda a enmendar esos daños yo creo que siempre será admirable sé que tienes tu libro en la parte izquierda si nos haces favor de acercarlo para que la gente lo vea y lo busque y fíjate pero que es curioso ahí está si quieren por favor enfocarla ahí está tu libro un segundo antes de la furia y obviamente es Verónica Molina cuando estábamos haciendo esta entrevista decíamos bueno ¿qué vamos a poner en la pleca? le ponemos Verónica escritora Verónica Molina pero realmente podremos decir su nombre y por lo que estoy viendo tú eres una persona franca que al contrario yo creo que este libro puede llegar a muchas personas para que a lo más íntimo de las personas que han tenido este tipo de situaciones ya sea que hayan sido parte o hayan tenido conocimiento y ayudarlas a madurar un poco ¿no? quitarse erradicar esa idea de culpa pero yo lo que creo es que al momento en que están leyendo y todo también puedan ellas hacer su propio libro puedan corregir tu libro incluso y decir esto me pasó por esto por esto y de alguna manera que sirva como una descarga emocional eso me parecería muy interesante mucho muy interesante y además para quienes nos hemos enterado de este tipo de situaciones considerar que está de más a veces algunas palabras que digamos en donde lejos de ayudar podamos llevar a las personas que han tenido este tipo de situaciones difíciles a una orilla ¿no? aunque sea de buena fe entonces yo creo que como dijeran o como siempre nos han enseñado no hagas a otros lo que no quieras que te hagan trata de medirte en tus palabras y si es apoyo trata de ser sensible en el apoyo y aquí te pregunto Vero cuando la gente esté leyendo el libro ¿cuál crees que sea su resultado? ¿qué crees que concluyan? y eso si el libro les permite terminarlo o su situación personal les permite terminarlo bueno en Amazon la verdad es que hay bastantes reseñas ya donde podéis ver lo que están diciendo los lectores no solamente a nivel si el libro les gusta sino en ese viaje cómo la gente conforma ese viaje y cómo lo aprovecha efectivamente las que han sido víctimas tienen una lectura desde otro lado desde ese lado más de abrazo de lo que ellas han vivido de repente yo tengo algunos seguidores en Instagram que me dicen gracias gracias llevo toda mi vida yendo a terapia llevo toda mi vida intentando gestionar esto llevo toda mi vida teniendo mal sexo o teniendo malas parejas o eligiendo mal la persona con la que tengo estar y ahora que me he leído tu libro ahora tengo fuerzas para salir adelante y para sacarlo todo y los que no han pasado por esto bueno por un lado efectivamente todo el apoyo que se puede dar en estos casos sobre todo se escucha si alguien se abre a ti y te cuenta algo tan íntimo como esto escúchale escúchale y créele siempre sea niño sea adulto lo que sea y mucha escucha pero vamos que el que no ha pasado por algo así lo que se va a encontrar es lo llaman thriller erótico es una novela en la que no paran de pasar cosas la acción es muy rápida por qué había tanta violencia y por qué había tanto sexo que lo había dejado antes un poco colgadito esa explicación por qué es abuso y es sexual y entonces vas a ver esos son los medios tengo que usar mucho el sexo para que luego enganche todo bien en el cierre de la novela y la parte de violencia lo mismo porque al final el abuso es violencia en estado puro y otra cosa yo quiero hacer una petición los niños los niños la infancia la infancia o sea cuidemos de los niños y no solo de nuestros hijos de nuestros sobrinos de un chico que veas perdido en la calle de lo que sea o sea de cualquier niño que te rodee porque eso eso puede conseguir salvar la vida de alguien es más la dedicatoria si te puedo leer la dedicatoria es súper cortita por favor adelante es tu programa pero adelante dice justo eso en verdad está dedicada espera un segundito que no lo tenía preparado como habréis visto ha sido que me ha salido como de dentro digo para los niños a los que les arrancaron sus sueños para los que crecieron solos y asustados sintiéndose culpables por algo que no hicieron para aquellos que no querían ser vistos por miedo a la reacción de sus mayores para los que enterraron sus recuerdos creyendo que así saldrían adelante para todos los que os habéis convertido en indestructibles porque ya fuisteis destruidos usad este poder pero usadlo bien y luego ya la dedicatoria personal para mi hijo pero es un poco esto ¿no? o sea si todos estuviésemos con el foco en la infancia cuidando de los niños protegiéndoles y básicamente dándoles amor que los niños lo único que entienden es amor el mundo iría bastante mejor y no hablo de solo tus hijos no vale todos los niños todos los niños pero fíjate pero ahorita tienes razón en lo que estás diciendo cuidemos a los niños pero a mí me sorprende mucho que los padres los adultos se han olvidado de la obligación básica que es ese cuidado es procurarlos y han dejado en las redes sociales antes lo hacían en la televisión han dejado en las redes sociales que realmente sean sus guías de vida ¿no? y cuando yo veo eso y he visto algunos resultados de cómo se ha convertido las redes sociales en el principal dispersor de sexualidad de repente dices ¿cómo puede ser posible que los mismos padres lleven a sus hijos a las redes sociales y no les importe lo que están viendo? es increíble la cantidad de gente frustrada que estamos generando porque todo se está basando más que nada en el sexo o en ciertos placeres que son que evocan a bestialidades entonces dicen no puede ser posible ¿dónde están los padres? ¿no? y si ahorita están así las semillas cuando ya crezcan florezcan y todo no van a ser lo más sensatos posibles porque de alguna manera ya están afectados y ahorita que dices procuran a sus hijos yo te pregunto primero ¿quién va a procurar que los padres hagan lo que tienen que hacer con sus hijos? bueno aquí tenemos yo creo un problema más incluso más grande ¿no? los padres de hoy las generaciones de padres de hoy se están enfrentando a un mundo que no controla ni que crece a toda velocidad hace un año no existía TikTok no sé si me estoy explicando pero igual que los padres nuestros padres se enfrentan a una cosa los padres de hoy se están enfrentando a una digitalización brutal y a una droga al final el móvil las redes sociales todo lo que los chavales tienen a su alcance desde muy chiquitos es pura droga ¿cómo le vamos a pedir a un chaval que deje de hacer vídeos de TikTok bailando sensual a una chica cuando sus padres se tiran millones de horas enchufados a la misma droga en Twitter o sea me da igual que sean canales distintos pero estamos en la misma ¿no? entonces yo creo que tenemos un problema de drogadicción digital grave lo tenemos los adultos por supuesto lo tienen los niños y los chicos que van creciendo ahora tienen un problemón no creo que haya maldad en el padre o falta de cuidado o que no quiera al hijo sino todo lo contrario quizás nos estamos volviendo un poco blanditos ¿no? y por sobreprotegerles a ellos les estamos tirando a las fauces de las redes sociales ¿por qué digo esto? porque cuando un padre da a su hijo con siete años le regala un móvil es porque el pobrecito los demás de clase ya tienen va a ser el pringao no quiero que le hagan bullying todos sus amigos están en el videojuego X o están en TikTok de esta manera entonces el padre que hace eso o que hace ese ejercicio o ese esfuerzo porque el hijo se integre lo está haciendo desde un sitio bonito es verdad que luego lo que hace el resultado va a ser malo estoy segura pero no debe ser fácil tampoco gestionar eso yo te decía antes mi niño tiene cinco cinco años ¿en qué momento este niño me va a venir y me va a decir necesito un móvil porque todos mis amigos juegan al jichi jichi es que yo no sé de videojuegos pero juegan a lo que sea a las seis de la tarde se conecta mamá y yo no tengo iPad o yo no tengo móvil y le vas a decir que no y se lo vas a volver a decir y a los ocho está bien a los nueve está bien ¿cuándo está bien? es que no está bien nunca no deberíamos estar ni siquiera nosotros enganchados como no estamos yo quiero pensar que los padres la gran mayoría de los padres quiere bien a sus hijos les ama les protege y que luego comete errores claro como cualquier ser humano ese error pues no sé cómo lo voy a gestionar yo cuando me toque me parece complicado me parece difícil ojalá tenga la solución cuando es que tenga diez no lo sé pero es difícil es difícil yo con que les quieran porque el otro día mira ahora que lo comentas si me estoy enrollando mucho me dices porque yo me voy a hablar el otro día iba a llevar a mi falcón y bajó una mamá de un coche con tres hijos dos ya mayores de doce y quince años y otro chiquitito de como siete entonces iban los chicos tal cual andando hasta el colegio y tal y la madre cargada con dos mochilas una mochila de deporte un carro lleno de libros y tal esa mujer lo está haciendo por amor sí pobres los chicos acaban de levantar no sé qué yo ya mejor lo llevo yo pobrecitos y tal lo estamos haciendo bien no, no lo estamos haciendo bien los niños tienen que cargar los libros en la mochila que no pasa nada son jovencitos cada uno tiene su propia mochila nos estamos sobre sobrepasando es una sobreprotección para que mi hijo no sufra para que mi hijo no se sienta el solo de la clase para que no cargue con la mochila que mira lo que pesa para que todo nos estamos yendo al otro lado cuando los problemas reales de los niños no van de estar más o menos horas en el móvil o de llevar una mochila que pesa más o pesa menos lo que tenemos que hacer con ellos es quererles educarles y hacerles crecer y desarrollarse para luego cuando sean mayores que sean gente personas con valores y personas responsables y personas que curren y personas que quieran tirar de este mundo para adelante porque ya seremos viejitos y ahí ya no podemos llevar mochilas no podemos limitar las horas del móvil no es que no estamos trabajando en el desarrollo de valores en la educación del niño en los valores lo que estamos haciendo es para que el pobre no sufra hago todo para que el pobre no sufra pues en ese hago todo que viene del amor la cagamos perdón por la expresión oye pero has escrito un libro en base a una experiencia tú dices que ya vas por el segundo libro pero te pregunto ahora ¿qué te va a inspirar? ¿qué te va a llevar a escribir? pues mira estoy haciendo un proyecto un poco raro que yo creo que va a quedar chulo en verdad lo que quiero es como construir una red de violencia ¿no? el primer libro habla de violencia intrafamiliar hablando de abuso sexual pero es violencia dentro de la familia el segundo libro va a ser violencia en pareja y van a cruzarse no es no es el mismo protagonista es un protagonista diferente en el segundo que se va a cruzar con Martina y con algunos secundarios del primer libro y vas a poder leerlos por independiente si tú te lees el primero porque quieres leerte el primero y luego el segundo bien si te lees solo el segundo no necesitarás al primero ¿por qué? porque creo y así con el tercero el tercero será bueno todavía no lo tengo claro pero será violencia también ¿vale? una de familia otra de pareja y la última será social probablemente ¿por qué? porque estoy convencida y ni soy científica ni soy viróloga de que la violencia se comporta como un virus ahora que hemos tenido el COVID así cerquita nuestro la violencia sin gestionar solo lleva a violencia un niño cuando ves en las noticias un chico americano ha entrado en la universidad de Hunchbroker y se ha cargado a siete compañeros y dos profesores y luego en el subtitular te dice este niño fue abusado sexualmente cuando era menor o en su casa le pegaban o lo que te dé la gana pues esto pero no solo aplica a niños cuando alguien recibe violencia hay una especie de rabia de furia que por eso pone en el título un segundo antes de la furia hay una especie de rabia una especie de furia que empieza a gestionarse dentro de ti y o eres capaz de pararla gestionarla bien y convertirla en amor o vas a ir contra otro y te vas a convertir en el verdugo o sea víctima o verdugo es un poco no es que yo pobrecito fui víctima entonces ahora soy un cabrón no vale no vale pero el virus el virus funciona así la violencia funciona así fíjate que hace unos años estoy hablando más de 20 24 más o menos hubo un criterio judicial que hablaba de que ya si era posible la violencia en el matrimonio entonces yo llegué y me me tocó platicarlo con un grupo de abogados en ese momento en que dije oiga se acaba de emitir este criterio y todos quisieron callar y olvidar el tema me dijeron eso no corresponde después de eso ya se dio cuenta se dieron muchos casos de violación etcétera pero hay algo que tú estás comentando y creo que vamos a llegar a un punto que es la doble moral yo la puedo conocer pero mientras no me afecte no existe totalmente totalmente eso es la hipocresía ¿no? no eso está fatal eso está fatal pero luego hago lo que quiero esto sé que está ocurriendo pero no lo arreglo porque no me conviene o porque no es interesante o porque no es el momento o porque no da votos o por lo que cada uno se mueva pero esa doble moral esa hipocresía está recogida en la novela igual es que no vale que no vale que no te mojes tú sabes cuando las cosas están mal ¿no? pues te tienes que mojar a pesar de todo y contra cualquier cosa te tienes que mojar y cuando no te mojas pues eso solo termina enredándose más infectándose más y volviéndose una herida abierta horrorosa sin duda nos quedan cinco minutos de tiempo y yo te quisiera hacer la pregunta básica de este de este programa Vero Vero Molina en tus propias palabras ¿quién eres? pues mira ¿quién soy? es que esta no me la sabía que me la tenía que preparar qué bonita pregunta ¿quién soy? pues soy aquella niña de la que hemos hablado antes porque por dentro la sigo sintiendo súper cerca pero más fuerte y con ganas de cambiar el mundo ¿no? no sé si eso vale no perfecto y la última pregunta es que nos están viendo mujeres nos están viendo hombres quizá alguno de ellos fueron abusados quizá alguno de ellos o alguna de ellas todavía tenga las lágrimas a flor de piel pero no las hayan derramado en este caso ¿qué les dirías a estas personas para que se olvidaran de esos temores y afrontaran de la mejor forma sus situaciones a efecto de que sean cada vez más fuertes y mejores versiones de sí mismas? pues en primer lugar que lo lloren que esto hay que llorarlo esto hay que hablarlo hay que buscar a la persona indicada que va a estar ahí y va a estar contigo y te va a coger de la manita y te va a ayudar segundo que no fue tu culpa que no tienes que tener vergüenza por algo que tú no hiciste porque eras un niño ¿te acuerdas? eras un niño es imposible que tú tuvieses culpa que tú tuvieses vergüenza y que tengas miedo ¿no? eso lo tienes que abandonar como puedas y lo tienes que hablar como puedas y luego otra cosita yo sé que por lo menos en mi caso y creo que pasan bastantes que no queremos la compasión de la gente ¿no? hay un punto en el que cuando tú cuentas esto la primera vez te cuesta más la segunda más la tercera más y luego llega un momento en el que esto se normaliza que la gente no te mira mal ¿no? pero sí que te miran como con pena ¿no? en plan ay pobrecita lo que le ha pasado no necesitamos compasión necesitamos mucho cariño y ya está pero esa parte más de victimizar el rol no te viene bien a ti y no le viene bien al que te acompaña ¿no? entonces que no tienes la culpa que no tengas vergüenza y que se acabó el miedo que ya está que la vida está para vivirla y es una obligación no es un derecho hay que vivir la vida ya está eso pasó hay que gestionarlo como puedas y si tienes que llorar a diario lloras a diario si tienes que hablar de esto a diario hablas a diario pero sigue sigue porque la vida es maravillosa es lo mejor excelente pero puedes darle al público tus redes sociales por favor si claro en instagram es arroba veronica molina bien bajo writer a ver cómo era en twitter bueno con esa instagram es la que tengo mejor porque es que tengo twitter tengo tiktok tengo tal pero vámonos a instagram que esté más cerquita perfecto y finalmente para la gente que nos está viendo en américa latina les puedes mandar un mensaje e incluso iberoamérica también en españa les puedes mandar tu mensaje pues mira que os quiero mucho es que tengo muchísimos amigos de distintos países de allí y que que me encanta que seamos hermanos la verdad me encanta latinoamérica te encanta latinoamérica perfecto muchas gracias pero por aceptar esta entrevista sin duda es una entrevista difícil pero agradecemos la disposición de veronica lean el libro y sobre todo las personas que tengan dudas inquietudes con estas situaciones busquen ayuda profesional siempre estarán a su disposición solo hay que hay que pedir la ayuda y pues bueno también ya tienen la red social de veronica por si lo necesita y lo más importante todos debemos de cuidarnos cuídense ustedes muchísimo pero gracias por acompañarnos hasta de españa a vosotros gracias gracias veron y gracias a ustedes que nos han seguido esto ha sido en sus propias palabras hasta la próxima wow mx.tv presentó wow 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 ¡Guau! 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 ¡MX!